aquí les muestro toda la fila que hay obviamente bueno el día que yo vengo es domingo acá hay otras taquillas y también hay bastante gente entonces lo que vamos a hacer nosotros ya pregunte es comprar los boletos en línea con tarjeta y te ahorras toda esta fila que es un pago en efectivo bien aquí les muestro el precio de los boletos paquete guardazo adulto 120 niño 80 pesos de 3 a 11 años este incluye la entrada al zoológico monkey land el herpetario que viene siendo las víboras rancho veterinario presentación de auditorio villa australania selva tropical de la colección de animales lo que no te incluye es el acuario los pingüinos el teleférico el tren panorámico y el safari masai mara en el segundo te cuesta 335 te incluye todo eso pero no te incluye el teleférico y 390 ya con todo te incluye también el teleférico nosotros pues para mostrarles todo lo que vamos a todo el parque pues vamos a irnos por el más carito el de 390 para mostrarles todo lo que te incluye el zoológico de aquí de guadalajara adelante puedes pasar gracias que disfruten acá está a un lado de la entrada general está una caseta para ahora saletes en línea es para ahorrarse toda la fila o mejor aquí los los compras en línea aquí los recoges aquí es un área donde te puede hacer tatuajes temporales por 35 pesos y al ladito de los tatuajes de 35 pesos está como una tienda de recuerdos y pues aquí es donde pagamos aquí donde pagamos el tatuaje y ya vienes y te lo haces de este lado mi hermano se hizo uno pequeños un pequeño spot para fotografías en el teleférico y acá con los canguros el parque está abierto de martes a domingo el lunes está cerrado y el horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde hoy es domingo hay mucha fila entonces les recomiendo que si vienen al zoológico de guadalajara vengan entre semana para que se eviten unas filas de una hora o una hora y media es un área como de snack están los tostilotes tostiloco vaya botana con tostitos papa dorada duros nachos galletas paletas refrescos palomitas igual los tostitos pero es nuestro otro otro restaurante que venden pues comida esto es como que pura pura botana ya estamos en el teleférico es un recorrido de 30 minutos ahorita les vamos mostrando lo que vamos a ir viendo desde las alturas acá abajo tenemos unos bambis es lo chido de esto a lo mejor te ahorras pues en vez de andar caminando abajo pues te muestra una parte del recorrido desde las alturas aquí se escucha que hay un gorila de tierras bajas por este lado miren un gorila que chido de hecho creo que este gorila solamente lo podemos ver nosotros porque no veo nadie que lo esté viendo miren un gorila de tierras bajas como el de planetas de los simios por ejemplo también vamos a ver aquí un lobo mexicano están acá abajo pero están acostadillos se parecen se presentan a los cosquis dice bisonte americano hay tres cuatro aquí si ya tienes como que miedo te puedes lanzar por abajo ya para que te bajes acierto pero ya si te caes aquí no pasa nada una costilla rota nada más acá dice que hay un elefante africano y un orangotán de borneo vamos a ver a irena ya allá a la orillita como por aquí la zona ya entre los árboles hay un elefante y este animal este animal se ve muy raro yo creo que no lo había visto se ve bien bonito es como un tipo zorro pero acá dice es un un licaón 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 o licaón miren es como un zorrito pero el color está muy bonito y ya se fue para abajo miren el licaón hasta parece un pokemon nunca lo había visto mira qué bueno tienen aquellas casas de allá la vuelta ya terminamos la pues la mitad del recorrido yo creo que si te quieres bajar aquí pues puedes aquí hay gente esperando pero pues llevamos para de regreso mantenga los pies levantados sobre la plataforma porque pues pues te puedes pescar ahí con los pies con el amarillo entonces pies arriba allá en el agua está dando un bañito el tigre bengala qué agusticidad sonríe por la foto no sé en cuanto no sé en cuanto estén las fotos ahorita checamos el precio acá abajo hay unos bambis y allá se están tomando fotografías ahora sí viene lo difícil que es pues la salida expedición capivaras de 1 a 4 pm 150 por persona o sea puedes pasar con ellos y acá están déjense los muestro a los capíbaras ahí se ven tres que están en la sombrita es que si está agachito el calor ahora vamos a entrar a la antártida el reino de los pingüinos dice que la entrada incluye o sea esto está incluido en el diamante y en el premier este brazalete es el diamante si no lo traes si traes nada más el sencillo si quieres entrar te cuesta 65 pesos adulto y de niños 50 pesos y pues puedes convivir con ellos de cerca en una expedición pero se te cuesta mil pesos para pasar con los pingüinos un costo de mil pesos por persona pero a 20 minutos incluye una foto de seis años en adelante de 12 30 a 3 y media y cupo de expedición 6 personas máximo y 2 y 2 y y en igual el acuario pues viene con un brazalete adultos 95 si es que no cuentas con el brazalete primero diamante y niños 55 pesos hoy está en grande los peces koi como el otro vídeo que les grabé del jardín japonés en el bosque colomus pues miren aquí también está un poco temático con japón el puentecito y acá es el estanque de los peces koi también hay sirenas donde te puedes tomar fotos también hay para que alimentes a los peces koi 10 pesitos la bolsita pero ahorita está cerrado y pues ahí es donde los alimentas y 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 Esta la actividad de inmersión con tiburones y por persona sale 500 pesos por 2,950 y así te vas. Manatí del Caribe es una pareja que nació bajo cuidado humano y ha llegado a este zoológico acuario para participar en el programa especial de conservación de esta especie. En nuestro país se distribuyen las costas del Golfo de México como Veracruz, Tabasco, Pindanarro y Chiapas. ¡Enrique! ¡Gracias! 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 y las elefantas africanas ellas tienen unas grandes orejas las cuales agitan en forma de abanito para poder refrescarse y también para poder así regular su temperatura la adulta puede llegar a alcanzar hasta los 6 metros de altura la más pequeña y color blanco tiene 3 meses de haber nacido y recordamos no sacar brazos del vagón bueno viajeros con esto terminamos la visita al zoológico de Guadalajara solamente nos faltó visitar el herpetario que son víboras y las aves todo lo demás si lo alcanzamos a visitar pero les recomiendo nuevamente que vengan entre semana porque la fila que hay el domingo que es el día de hoy supongo que el sábado igual y el viernes tal vez igual pues son exageradas hicimos como para el recorrido ya sea del tren, el safari, el teleférico hicimos más o menos como una hora por ox, una hora y media hay fila hasta para los baños, para la comida entonces pues vengan entre semana y bueno con eso me despido bueno viajeros eso fue todo de la visita al zoológico de Guadalajara nos vemos en unos días con un vídeo nuevo adiós